Que me marie mal Good morning, good morning Claramente no es la morning, ya es oscuro Estamos en California Adventure Bienvenidos de regreso a mi canal donde te traerán magia Para la vida y los viajes Esta es la segunda parte del día en California Adventure En la primera parte estuve viendo Cuanto realmente siento que vale la pena El Genie Plus Aquí en California Adventure, así que les dejo el link Por si lo quieren ver en la descripción de abajo Y ahora estuve en dos atracciones Un par de atracciones Fui a Soaring Oh chicos Me subí a esta rueda Rueda espantosa Rueda de las pesadillas Así que les voy a dejar Esos clips ahora Y luego regresamos a este momento Que ya está oscuro Son casi las 6 de la tarde Vamos a ir a Quizás a la clase de dibujo A Mike and Sally to the rescue Así que sin más preámbulos Empezamos Ya chicos Swinging gondola Es oficial Estoy muy asustada Espero no gritar Y asustar a todo el mundo Espero no desmayarme Al salir Vamos que se puede Estoy nerviosa Lo tocó Sally Uy que linda Mérida al lado Ok Aquí voy Y estábamos hablando De que no hay nada Para agarrarse Entonces hay que Simplemente agarrarse así Y rogar Ok eso está muy bien Eso está muy bien Eso está muy bien Ok Voy a lidiar con esto Miren que lindo Seguimos subiendo Miren Space Mountain En Matterhorn Ok Ok Esto me está encantando No está nada terrible El momento del movimiento No es espantoso Y la vista está preciosa Miren Car slam Mi corazón está rígida Oh my god Ok No más rollercoasteres Estoy terminada Oh my god No más rollercoaster Chicos me sentí horrible Me mareé mal Estoy tomando Coca-Cola Porque necesité azúcar Ahora estoy filmando Porque estoy un poco más viva Me sentí súper mal No lo voy a hacer nunca más No quiero asustarlos Ok No es algo terrible Y probablemente A ustedes no les afecte Pero aparentemente A mí Este tipo de atracciones Hago un minuto Que hizo un swing Así gigantesco Que me mareé Mal Oh Así que Estoy descansando aquí un poco Azúcar Porque Uff Uy me mareé mucho Miren Miren quien viene ahí Booty boopin Estamos listos para volar Por el mundo Están listos chicos para ver a Patrick Porque yo estoy demasiado lista para ver a Patrick Hola Patrick Hola Bienvenido a Soda Mi nombre es Patrick Pero soy G1 ¿Qué? ¿Qué? Cuando las puertas de tu flight abren Por favor, toma un supo ¿Qué? ¿Qué? Carrying items ¿Qué? 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 Cameras Purses Hats And of course These little dudes Safety stride Fear of heights Keep your hands and arms Inside at all times Say yes All right everybody I'm going to have Road 3 call me first And my road 1 call me So we're into tower We are ready for takeoff We are ready for takeoff Choosing poco When to к不同 Deer Ocho Pursos Besos ler Besos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Quién es el abogado del gato de chichas? Este chico es Roquefort de qué movie? Aristocats. Y Peter and the Wolf. Él narró la historia de Peter and the Wolf. Walt Disney amaba a Sterling Holloway. Es un oficial Winnie the Pooh. Y estamos haciendo bien. Así que es hora de dar un poco de crédito. Adivinen qué viene a ver, chicos. ¿Qué? 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 ¿Pero? ¿Quién? ¿No? ¿Pero ya? ¿Pero de priki. ¿Pero? ¿Pero? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! Hey Rocket, we just blew those thermos with an awesome dance-off. You and I have very different methods for blowing out thermos. Now listen, I ain't holding this bus, so get back to the ship or I can send you a... You know what? I think I'm going to do it. I'm going to play one more for you. I think it's safe to say that you all totally rock. Yes, you all totally rock. I just said that. I'm going to play one more. Yeah, who got it? Audience! I'm done a feeling. I'm high on believing. I'm a sun wandering free. I wish I could be part of that world. I love you, since life is new, you've got to do not to believe. Oh, I'm not. I'll take it for me. Poor Ariel. She swam this way. So so so$% into her soul, so smell and so serpent. Number two songs. Your time will be exact. She won't say a word. But she won't say your word. Chicos, llegué ya a la habitación Miren como tengo las orejas Esto es cuando ya termina el día y uno no da más Así estoy Pero fue un día precioso Hicimos muchas atracciones Cumplimos súper súper bien O sea, logramos ver gran parte del parque Así que estuvo muy genial Espero que les haya gustado este vlog Si es así, recuerden sus me gustas, sus suscripciones Les mando un abrazo gigante y nos vemos a la próxima ¡Chau!